Con su venia, diputado presidente, mesa directiva, bienvenidas compañeras a su casa. Respaldando el punto de acuerdo, el exhorto, perdón, de las compañeras Tepi y Linda, con respecto a la prevención de incendios, quiero hoy hacer un llamado a los compañeros, a todos ustedes, diputados, que en su momento, cuando estemos presentando la iniciativa de cambio a la Ley de Protección Civil, nos apoyen. Nos apoyen porque actualmente trabajan con recursos muy limitados, hacen lo que pueden con el poco recurso que hay y, sin embargo, han dado resultados. Hay muy buena comunicación tanto con la Marina, Guardia Nacional, Ejército, para hacer la contención de los incendios, en este caso. Pero el trámite burocrático que hay que hacer previo son horas que pueden ser determinantes para sofocar un incendio en su fase inicial. Recuerden lo que pasó en la Reserva de Ciancán el año pasado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias. Gracias.